Podría ser el ZAC en la top lane para T1, contra el Casante, es un matchup que ya hemos visto muchísimo a nivel internacional. Zeus fue de los primeros en sacarlo y va a ser el ZAC para Zeus. Talilla al medio, sin Zao la jungla, con posición de pelota por parte de T1, no se quieren complicar la vida. La de Bilibili, pues un poco más de jugones, un poco más de saberse superiores mecánicamente. Sí, copiando un poquito, ¿no? Aquí a la estrategia que trajo Europa del ZAC. ZAC que se jugaba muchísimo, ¿te acuerdas? En Europa, en la top lane en la jungla. Pero no llegó el ZAC como tal ni a la LPL ni al LCK. Fue como un campeón muy de la región europea y de Zeus. Es lo que te digo, es como que el ZAC lo jugó Zeus y Brokeblade. Tiene herramientas para parar el engage, así que vamos a ver cómo lo hace. Finalmente el equipo de T1, que está poniendo mucha carne en el asador en esa bot lane, porque las bot lanes son las mismas. Lo que cambia... Bueno, por cierto, los fololíneas de Bilibili eran antes los fololíneas del equipo de T1. Y lo que cambia, como decimos, son los junglas y un poco el planteamiento de la zona superior del mapa o parte de T1. Bueno, ¿vamos a tener cambio de líneas? Tiene pinta, ¿no? Que vaya a buscar el... Es lo que te digo, contra las senas, bueno, el cambio de líneas porque no está que almas. No está que almas y se le complica el escalado. No, pero es complicado estar que almas, al final y al cabo, cuando tienes Calista-Renata. También, pero si encima no están, claro, ¿contra qué está que es almas? Contra nada. No, los niños que te vayan apareciendo, pero efectivamente van a ser muy pocos. Por eso a mí me gusta el cambio de líneas y por eso la sena no me llega a convencer en este meta en el que te pueden plantear estas cosas. Parece que Bilibili simplemente jugaba reactivo, no más al cambio de líneas. Querían jugar un cambio de líneas reactivo, ver si querían irse para la toble y no lo han hecho. Por lo cual, se van para abajo. También está Knight aquí, de paseo. Bilibili teniendo en cuenta que en la primera partida ya fliparíamos entre dos tanques, sobre todo porque tiene las alitas. Ahí Zeus haciéndose los Kevins que está Oner en un early game del que le gusta T1. El otro día le dijimos, T1 quiere early games controlados. Early games en los que no pase nada, en los que puedan hacer snowball a base de hacerse objetivos. Y este snowball puede salirles mal porque les van a divear. Renata que se lleva la primera sangre y el que acaba muriendo va a no poder ser rescatado. Pero cuidado con Keria que se puede meter una calentada histórica. Está llegando Faker, llega al muro de la tejedora, el que lo esquiva. Cuidado con el combo, que bien lo acaba de hacer Faker, que va a acabar muriendo. Es un 2x1 y el monito que no puede salvarles. El monito al nivel 5 que puede hacer poco. T1 que sale con otra cara este segundo mapa. Sí, de aquí decíamos, cuidado que se está calentando Keria porque no tiene el devorar, ¿no? No tiene ahí la R, pero le va a stilesir. Por cierto, en el directo ha habido rebotemos de Zac, a punto de matar a Casante. Pero igual lo pueden conseguir ahora, a ver qué hace Bin. Porque tiene el ordogado, igual lo quiere gastar. A ver qué se inventa. Cuidado con Zeus, que bien con las manos locas hace imparable el daño. ¡Cuidado! ¡Está tanqueando Zeus! ¿Pero cuánto aguanta? ¡Cuánto aguanta! Y Onir se muere. ¡Cuánto ha aguantado, mediado! ¡Qué locura Bin! ¡Qué locura Bin en el 2x1! ¡Qué locura! ¿Cómo acaba de sobrevivir? ¿Cómo se acaba de llevar la vida de Onir? Porque Zeus no podía tanquear más. También te digo, tenía pasivo. ¡Qué barbaridad lo de Bin! Me gustaría verlo, ¿eh? Lo que tú dices, porque igual sí que voy a haber salvado. Era un torretazo más lo que se podía comer Zeus. Pero es igualmente una locura. Cuidado en el medio. Que van a buscar a Faker. Hay tres personas esperándole. La piedra, que es buena. Acaba flasheando. Apretón de manos perfecto por parte de On. Y va a acabar muriendo el Gout. La kill se la lleva a Sun. Pero cuidado que llega el reingage. Gas bueno por parte de Renata para evitar que pueda pasar nada más. Otra kill más que se lleva a Bilibili. Que ahora sí ha vuelto, me ha llegado. Ya han empatado el marcador de error. Yo he de decirte que, visto lo visto, creo que sí, ¿eh? Se podía haber tanqueado un torretazo más. Pierde la pasiva. Y Onir con el flash acaba sobreviviendo. Sí, yo creo que es lo que tendría que haber hecho. Pero no somos ellos, me ha llegado. Nosotros tenemos menos idea de lo que tiene... Que ya tenía teleport, pero estábamos en minuto 9. Pero solo puedes tirarlo a la torreta y estaba muy lejos. Así que imposible. Cuidado aquí, ¿eh? Porque Zeus quiere curarse. Se abalanza. Gas al rebotemos. Se empieza a curar. Cuidado, madre mía. Zeus es de toda la vida de aquí de España. Haciéndose los games de nuevo Onir. Van a ser 6 para T1. Se han llevado el primer dragón. Y es que en objetivo se están controlando el mapa. Pero cuidado con Sun. Que quiere impedirlo. El cuarto se lo ha llevado. Cuidado con Faker. Apretón de manos. Puede estar en problemas. Le empieza a golpear. Salta y salta la Kalista. Ha tenido que venir la botlane. A impedir que pase nada. Y cuidado porque aparece el Korki con el superpaquete. No puede pelear estos kevins finalmente. Onir. Va a ser 4 por 2 en kevins en favor de T1. Aquí por lo menos se aseguran que no se lleve el otro. Sale bien T1, ¿eh? Porque también se ha llevado ese primer dragón. Así que tiene más kevins. Tiene ese primer dragón. Sales contento. Yo creo que no puedes ir la Kalista letalía hacer esta partida. Tienes tres tíos que te aguantan mucho. Necesitas algo más. Sí, necesitas un poquito más. Y para mí yo creo que con la hoja del rey sobre todo te funciona muy bien, ¿no? Contra Stack, contra Tan Kench, contra Xin Zhao. Te viene a las mil maravillas. Van a tratar de defender el heraldón que llegan tarde. Pero van a a lo mejor pelear, ¿eh? A ver si pueden sacar la torreta en medio. Cuidado con él. Calentadón, 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 calentadón. Flasea, cuidado. Aquí se coloca aún por delante. Llega también el gas. Se puede acabar muriendo. Cuidado porque Dios santo lo que pega también. Es una locura el gas que no aguanta mucho. Ha fallado Guma Yushi. La última. Y cuando estaba ralentizado él, que extraño aquí. Y vamos a ver si pueden seguir castigando. Falla todo Guma Yushi. No le ha dado el root tampoco a Shun. Está llegando el teleport por parte de Knight. El heraldo que es para Bilibili. El dragón que es para Tiwan. La diferencia en la botlane es normal. ¿Por qué? Porque será no farmea. Sí que lo hace Kalista. Y Renata, por lo que sea, no farmea. Y sí que lo está haciendo Tan Kench, ¿no? Así que es por esto. Cuidado aquí con Knight, ¿eh? Quiere limpiar, pero igual se puede acabar muriendo, bebé. Puede haber liada y es que van a buscar el dive. Intenta esquivarlo con la Valkyrie. Acaba flaseando. Aparece también on. Tiene rescate financiero. Está tanqueando lo que puede el Corky. Va a acabar muriendo. Puede intentar darle la vuelta. Pero Guma Yushi va a sobrevivir. La kill se la llevaba a Uner. Qué bueno el knockback. Qué bien el combo encima de él. Que ha acabado pagando su vida por intentar salvar a su support. Solo sobrevive on. Son dos kills en la top lane. Debería ser también la torreta Tiwan. Que ha cambiado radicalmente la cara que estaba dando Tiwan. Que ahora sí se ha presentado a la serie, mellado. ¿Tenía un gas? Habría conseguido poner la partida un poco en el punto que querían. Pero Tiwan que está apretando jugando a su estilo un poco más lento. Y cuidado aquí porque acaban de pillar a Keria que tiene que acabar flaseando. Llega el root por parte de Guma Yushi. No impacta. El buffo azul que se va a acabar reseteando. En la bot lane los dos tanques que se dan abrazos y besitos. Pero tampoco debería matarse. Y ahora cuidado con Oner que quiere buscar el engage. Se lanzaba hacia adelante. Acompañado de Guma Yushi. No va a golpear la lanza. Está llegando Keria por el otro lado. Faker tiene el muro de la tejedora y puede intentar encerrar a él. Llega el combo. El que ha de Carricino. Que está totalmente cazado. Sombra del amanecer. Aguanta como puede. Llega el gas. Hace mucho tiempo. El que acaba sobreviviendo. Sunke tampoco va a morir. Se salva por los pelos de Manute aquí Bilibili. Pero Tiwan que les está haciendo la de la boa constrictor. Sí, la verdad. Poco a poco asfixiando al equipo de Bilibili. Y este sí que es otro Tiwan. Este es el que estamos más acostumbrados. Una partida donde si te fijas. Han jugado más Chilling. Se podría decir, ¿no? Sí. El equipo de Tiwan. Que se están jugando un Aram. No, pero es cierto que por lo menos. Suele haber algo más de acción, ¿eh? ¿Sabes? Suele haber algún tipo de ganqueo. Estamos viendo cositas, ¿no? Por lo menos. Está siendo una partida no tan aburrida. Sino que por lo menos haya algo más de proactividad. Y como tú bien dices. El nivel yo creo que para mí es importante. El Heraldo que no va a golpear, ¿eh? No. Han tirado el Heraldo para distraer a T1 y poder tener el control del río. No va a golpear. Por lo cual es un man Heraldo, pero el dragón ya se lo ha empezado él. Que está stackeando las lanzas. Llega al muro de la tejedora. Tiene la Super Valkyria. Cuidado con Mink. Que está tanqueando. Han pillado a Knight. Han pillado a Knight. Que tiene que tirar a la Super Valkyria. Pero es la abuela que no se va a salvar. Aparece Zeus. Acaba saltando en medio todo el mundo. El dragón se lo lleva a Sun. El ciclón. Gira el monito. Pero va a acabar muriendo. También lo hace la Kalista. Limpieza absoluta de Tiwan. Te llevas el dragón. Pero la partida que va a caer del campeón del mundo, Mellado. Efectivamente. Huele que esto sí que podría ser el 1-1 en el marcador. Y ahora sí que ha despertado el equipo de Tiwan. Que decíamos, tiene el escalado. Bueno, pues le da absolutamente igual. Porque están ganando desde este mid-game. Keria que va a sacar la torreta a la zona inferior del mapa. Mientras el resto de los compañeros de su equipo. El cazador cazado. Al final le ha salido mal. No ha usado la Super Valkyria para nada útil. Y ha acabado muriendo. Llevándose el dragón. Es cierto. Pero el Baron Azor se lo ha llevado T1. Que está aprovechando para pusear el carril inferior. Tocando la torreta de Tier 2. En la toble y la oleada está muy lejos. Alguien debería ir a recogerla para meter presión. Pero parece que Tiwan quiere meter presión en una línea en cada momento. Va a ser la torre de Tier 2 de la body. La que va a caer en manos del campeón del mundo. Sigue aumentando la diferencia de oro. Que ya está en torno a los 7k. Sí. Y pinta bien. De momento va a completar ya la Guinso Calista. Ha remontado partidas. El problema es que es una partida muy complicada para Calista. Si te fijas. Porque a Senna no vas a llegar nunca. A Taliyah tampoco deberías. Y te va a poner las piedras. ¿Y a qué vas a hacer? ¿A un Shinzo que tiene Ulti? No, no. Es verdad que es una partida muy complicada. Yo creo que esa es la adaptación de T1. Juega Calista si quieres que te voy a hacer la vida imposible. La torre de Tier 2 de la top lane que debería caer. Y llega el muro de la tejedora para impedir que puedan defenderlo. Haciendo trabajo de demolición aquí T1. Se va a llevar otra torre. Va a seguir aumentando la diferencia de oro. 3.500 de oro de powerplay en el varón Nashor. Y Billy Billy que tiene que buscar forzar un error de T1. Porque ahora mismo en su mano tampoco está. Ahí comentando scrims y tal. Lo que han hecho en el día a día. Me mola un poco, ¿no? Para saber un poco cómo es el día a día de un jugador. Se dice Antonio que está haciendo un resumen diario en su sesión Instagram de lo que ha hecho en el día. Yo es que debería hacerlo también. Deberíamos hacerlo todos realmente. Deberíamos contar ahí nuestra vida. Sube que te llevo le dice el caón. Que se había metido en un problemón. Vamos a ver porque quieren hacerse el dragón. Saben que esa alma puede ser una condición de victoria. Llega el muro de la tejedora. Llega el combo por parte de cinta media todo el mundo. Llega el gas de Renata. Solo golpea a Shaker. ¡Yahuu! ¡Que salta a Zeus! Está en problemas Billy Billy que puede dar la vuelta. Que combazo ahora por parte de Korki y el monito. Pero no van a hacer nada. Onir cazado. Onir en problemas. Se va a curar. Pero se lleva la kill. Cuidado por Billy. Billy le puede dar la vuelta. No muere nadie. Rescate financiero. Sun no se va a salvar. Es un uno por uno. Tiene que correr bien. Que está tocadísimo. La W impide que le pueda meter el DC. Regatea el Zack. Pero va a acabar muriendo. Estaba muy por detrás. T1 lo lee a la perfección. Y les va a hacer la pinza. On. Que no va a escapar. Knight. Que tampoco lo va a poder hacer. Solo va a sobrevivir Kalista. Que no sé si puede defender la base mellado. Pues eso que va a ser prácticamente Ace. Como tú bien dices. Solo queda vivo el inglés. Estaba persiguiendo a Goma Yusi. Pero no se ha podido llevar la vida del tirador chino. Le sale muy bien la jugada al equipo de T1. Que se van a llevar también este dragón de montaña. Y es un arma que... O sea, pero este... No ha usado la pasiva en toda la partida. No, 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 no. No le hemos visto sin alas. No se ha muerto. Nivel 17 se están haciendo el Nashor. Billy Billy que lo acaba de ver. Pero es que entrar en esta zona es imposible. León que va a ser ruteado. Sale el guardaespaldas. Sale Keria. Por aquí usted no pasa. Sin carnet de identidad. Me ha mellado a esta fiesta que no puedes entrar. Hoy va Keria. Se puede meter ahí el apretón. Cuidado con Keria. Llega el muro de tejedora. También el gas de Renata. Se han matado entre ellos. Han matado a Goma Yusi. Es un uno por uno porque muerto él. Intenta aguantar bien. Sigue el mono pegando. Pero es que van muy por detrás. Van muy por detrás. Y T1 que los va a acabar limpiando. Knight intenta hacer tiempo. Sobrevive también Bean. Pero simplemente están ganándole minutos al reloj. Porque Zaki y Taliyah están puseando. Honor que va a rematar la vida del abuelo. Y Bean tiene que intentar salvar una base que parece imposible mellado. Han defendido el Nashor pero a qué precio bebé. Porque esto va a ser torre tenidor como mínimo. Y ahora van a sacar el varón Nashor. El equipo de T1 que tiene la partida ganada son más de 10.000 de oro en el marcador. Pero lo quieren hacer Chilling de forma tranquila. Va a ser Nashor. Como decimos Nashor que cae muy lento. Ya lo estamos viendo. Y mientras tanto por cierto quiere también puseando la calle superior. Abandona Zeus que no puede sacar inhibidor. Se lo van a esperar. Tampoco quería que va a poder sacar la torreta a la toble. Y Nashor para T1. Es que ¿sabes qué pasa? Toda la vida. Yo te diría que no por lo feo que va T1. Y es que bueno. Pues no. Y aparte es que... No puede. Es que aparte Gumbayu sí parece que no. Pero es que ya está en un muy buen momento. Son 100 almas. Sí. Tiene ya mucho rango además con el Calle de Fuego rápido. Y es que son solo dos ítems. Hola. Ahí va el tag de nuevo. Va a pillar a On. Apretón de mano. Mitad de la vida tú. Rebota, rebota. Y aún casi lo explota. El inhibidor de la Minden que ha caído. Y puede caer el de la Toblen. Va a preparar el salto pero no se lanza. Bin que pone el pecho. No cae todavía el inhibidor de la Bolden. Pero sí lo ha hecho el del carril central. Intenta aguantar. Tiene que tanquear como puede el casante. Estará todo lo roto que quieras. Pero yendo por detrás. Parece de papel. Le pegan una paliza. Tira el inhibidor de la Bolden. Tiguán. Que no quiere jugársela. Otra Almita más. Que reclama Gumbayu sí. Y la base. Que poco a poco. Y de ahí lo de la boa constrictor mellado. Te van apretando. Te van apretando. Y cuando te quieres dar cuenta. Estás morado. Y no puedes respirar. Desde luego. Habíamos hablado. Y yo creo que se ha visto. Que Tiguán había jugado muy mal el primer mapa. Y en este parece otro equipo totalmente diferente. Sí. Y eso que han repetido el lado rojo. Y casi han repetido. ¿Lo han también? Sí, sí, sí. Han cambiado dos cositas. Vamos a ver. Porque esto va a ser torreta. Y debería ser partida. Entra sobre Sun. Que era la copia. Salta Zeus. Le forza el destello a él. Las manos locas que no son buenas. Y van a tratar aquí de sacar inhibidor. Mucho cuidado. Porque él pega mucho. Entra Sun. Ahora con el ciclón. En el medio de todo el mundo. A ver si puede aguantar. Tiene que gastar el destello Wukong. Lo recoge. Cuidado con Renata. Porque se puede meter a Mele. No lo ha visto todo claro. Tiran los tres inhibidores. Y están esperando a que lleguen los Super Minions. Si es que no acaban. Ahora salta con todo. Que bien Zeus. La mano es loca. Sombra al amanecer. No muere. No muere. No muere. No muere Zeus. Que quiere llevarse la vida. Las alitas ahora. Las alitas ahora. Las alitas ahora. O ni siquiera. Dios santo lo que se cura. Zack tiene de nuevo la mitad de la vida. Va a ser partida para T1. Va a ser el 1-1 en el marcador. Tenemos serie. Como era obvio. Como estaba esperado. Y parece ser que ha despertado ya. El vigente campeón del mundo.